De esta manera se brinda homenaje a los hermanos de la Orquesta Antología del Folclor y a Rosita Torrejón con este saludo característico de las dos grandes orquestas, Dinastía Blancas y Engreídos del Perú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vengan los aplausos! ¡Señoras y señores! ¡Iniciamos de esta manera! Gracias Maestro de las dos orquestas! ¡Dinastía Blancas! y el creído del Perú. De esta manera se hace la apertura de este gran concurso regional de la Tunantada. Trigésimo cuarto concurso de la Tunantada.